Hola a todas y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido un montón porque a raíz de enseñaros en varios hauls pues siempre que compro blazes, que compro americanas deciros que soy una super friki las americanas y además os traigo un vídeo de 15 ideas de cómo combinar blazes americanas de diferentes colores que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí arriba Me pedisteis que os gustaría un montón ver mi colección de americanas todas las americanas, las blazes que tengo así que bueno, por fin me he decidido que espero que os guste, que os entretenga os dejo por aquí abajo mi Instagram por si no me seguís por allí que además de compartiros mis looks, mis stories y hablar mucho más, pues eso, más mano a mano más en contacto también tenéis vídeos extras adicionales a los que encontráis aquí en Youtube en mi Instagram TV como hago una recetilla, rutinas para hacer en casa de ejercicio hago un tutorial de maquillaje o mi rutina de desmaquillado de noche bueno, no sé, hay bastantes vídeos por ahí así que nada, que si os apetece pasaros para ver también ese contenido podéis hacerlo y yo encantada de verlos por allí y nada, dicho esto os cuento cosillas para que sepáis el top es así un color como lila, lavanda, súper bonito de mango, de ahora nueva temporada pero es de los básicas o sea, es una básica normal el collar es de una tienda que se llama Coqueta Shop que vende online y también tiene tienda en Valencia y nada, luego los anillos pues son no se pueden conseguir porque son de Tailandia y este es una feria alternativa que hubo hace mucho tiempo así que no os puedo decir mucho más que espero que os guste muchísimo el vídeo y os dejo bueno, pues yo tengo aquí todas mis blazers os las voy a ir enseñando os voy a decir de dónde son si todavía las podéis conseguir o no y me las voy a probar para que veáis cómo quedan puestas de todas formas por eso me he puesto este look tan básico para que quedara bien con todas las blazers por si me preguntáis el vaquero es de pull pero es de rebajas pero bueno, es el típico Manfit o sea, el modelo Manfit básico y la camiseta es de Vesca de ahora de temporada que me encanta el detalle así de los picos en los hombros y la podéis conseguir la tengo en blanco y también la tengo en color teja y en negro así que está súper guay y vale 10 euros así que bueno, mi tonto y guambatos la tenéis etiquetada y bueno, la primera blazer que les quería enseñar es esta gris que es de la última que me he comprado es de Mango aunque me la compré en Mango Outlet pero ya está agotada online no sé si en tienda cuando todo vuelva a la normalidad la podéis encontrar y bueno, no tenía ninguna blazer en gris así que me apetecía mucho una porque creo que puede dar un rollito muy guay y mirad como que pasa esa tela es buenísima las blazers de Mango son mis favoritas vais a ver que la grandísima mayoría de mis americanas son de Mango al igual que los vaqueros sabéis que soy muy predilecta de Mango y bueno, pues es un rollo así más no sé, me gusta ponérmelo con vaqueros o con botas moteles para dar un rollo más informal porque la americana es bastante formal el tejido es súper bueno y hasta los bolsillos son falsos y queda así puesta la siguiente es esta en color verde kaki que os encantó cuando os la enseñé por mi Instagram que os la he enseñado puesta ya y bueno, la verdad que es una pasada también es de Mango me la pedí también en Mango Outlet y esta sí que la tenéis todavía disponible no sé en cuantas tallas o si cuando veáis este vídeo todavía estará pero bueno yo lo miré anoche para comprobarlo y sí que estaba es la talla S esta es más ligerita es más fluida que la gris la gris es un poco más digamos rígida pero aún así me gusta mucho y lo mismo parece que queda súper guay no tenía ninguna de este color y me flipa creo que es muy bonil también y bueno es que os voy a decir que todas me gustan porque claro si tengo tantas blazes es porque todas me gustan la siguiente es esta en color crudo que el tejido es de modal no sé si sabéis qué tejido es pero es gustosísimo o sea es una tela muy fluida en Mango la verdad que tiene bastantes cosas de tejido modal es una talla 38 me cogí 38 porque talla un poquito pequeña ya me gustan que queden holgadas y queda tal que así que esto también me lo habéis visto por mi Instagram en varios looks y lo mismo me gustan muchísimo las americanas cuando tienen doble botonadura o sea en los dos lados es algo que me encanta cuando tienen los cuatro botones y bueno pues ya veis que es muy muy fluida muy fresquita y casi todas las americanas como veis a mí no me gustan en talladas ni cortas me gustan que queden largas por la altura del culete y que queden bastante fluidas porque me gusta llevarlas abiertas y así de ser rollo la siguiente es esta blanca también de Mango pero esta tiene un montón de años es una M sí sí o sea tendrá como cuatro años por lo menos es en tejido crepe o crepe no sé cómo se pronuncia bien que es así como un poco más poroso el tejido ¿sabéis lo que os digo? y es más de hombreras es un tejido más de vestir pero bueno queda muy bonita es con la manga remangada eso sí o sea ya más remangada que a mí me gusta porque ya sabéis que ya me habéis visto que me remango siempre todas las americanas es más larguita es tipo el monkey con el botón sabe que tiene un botón en negro y ya tengo un montón de tiempo me la he puesto muchísimo la he llevado a la tintorería ya dos veces y me gusta mucho la verdad creo que una americana blanca es un fondo de armario pero cien por cien o sea cien por cien igual que una negra una blanca y una negra hay que tener sí o sí esta americana que es de piel super over size negra es de mi abuela que os la enseñé cuando me fui a Lisboa de viaje y os la he enseñado varias veces y os ha encantado siempre me habéis preguntado un montón de veces por Instagram que de dónde era y es de mi abuela porque os conté que bueno siempre que voy a su casa pues me gusta bichear colismear por su armario y cuando veo alguna prenda así que me gusta mucho pues le pregunto si yo no la usa para que me la regale porque aparte de que me guste la prenda en sí es como un recuerdo de ella y es una prenda mucho más especial por la historia que tiene entonces esta es una de ellas es la última de hecho que me regaló la última vez que la vi y también tengo un cardigan de punto bordado super bonito que bueno también es de ella le tengo un montón de cariño si escucháis ruidos por favor son mis reciños creo que en todos los vídeos en este confinamiento que he grabado me vais a escuchar decirlo pero es que no paran y este piso además la finca se ha de todo en invierno me la pongo mucho y bueno me gusta mucho por el el valor sentimental que tiene la otra blazer es esta esta la tengo en venta en mi perfil de Vinted que lo tenéis en la cajita de info es de sim pero bueno la verdad que queda super chula con cuadritos la tengo a la venta porque tengo muchísimas americanas como veis y no me da la vida por al menos todas entonces he seleccionado al final las que menos me pongo pues para que les podáis dar una doble vida porque están nuevas o sea esta americana me la he puesto dos veces ni una más entonces si os gusta pues la podéis conseguir los bolsillos son de verdad algo que mola mucho es muy ligerita muy fluida del mismo estilo que os estoy diciendo con unos colores bastante otoñales y os digo esto equivaldría para una talla SM porque da bastante talla mi americana negra la única que tengo pero mi americana favoritísima también la tengo hace un montón de tiempo de mango también la talla 34 como veis esta es la 34 porque talla muy grande es un tejido bastante grueso o sea me la pongo en verano o sea en verano en invierno precisamente yo creo que mi favorita o bueno es que todas son mis favoritas pero la que más me he puesto es segurísima porque una americana negra o sea es básico hay que tenerla sí o sí y veis lo bien que sienta además tiene la doble botonadura que tanto os he dicho y iba buscando una americana de este estilo como loca la encontré unas rebajas hace dos años creo y me flipo la otra americana es esta que es de zinc en tejido o en estampado patchwork más bien dicho que me lo cogí en conjunto con el pantalón o sea es un un conjunto de traje de chaqueta y pantalón no los tengo todavía la verdad y eso que queda muy muy guay pero bueno la podéis usar por separado yo por separado sí que me la he puesto así rollo con vaqueros y el tejido y la calidad es buenísima es muy oversize eso es la talla S pero es bastante grandota y me parece que es muy original es muy otoñal muy hippie y me gusta mucho pues eso tener también americanas con un poquito de rollo no solamente básicas que las básicas pues las tengo y me las pongo muchísimo pero siempre me gusta a lo mejor cuando voy muy básica darle un toque con una blazer guay de las que os voy a enseñar ahora que hay chulis la otra blazer que tengo que es también de hace poquitos de sim en este color lila que es el color de la super temporada y me gusta un montón el color el rollo vintage que tiene con los botones así como forrados que es muy ancha muy fluida pero me encanta o sea de verdad es muy guay estoy deseando que os podamos salir para ponérmela más aunque ya cuando salgamos yo creo que hace tanto calor que no me la voy a poder poner pero bueno con esta además os hice varios looks en el vídeo que os he dicho antes de 15 ideas de cómo combinar blazers que si no la habéis visto de verdad vedlo porque creo que hay ideas muy guays que os pueden venir muy bien si os queréis introducir o darle nuevos toques a vuestras americanas esta americana también es de zinc en color rojo y como crudo con el estampado de pata de gallo os encantó cuando os la enseñé en el haul y en los looks que os puse en Instagram y la verdad que muchísimas me escribisteis diciendo que os la habíais comprado y la verdad es que queda súper guay a mi me mola mucho el rollito y esta también es otra de las americanas que más me he puesto y la tengo en conjunto con la falda es un conjunto que sacó Zara hace bastante como si 3 o 4 años que iba en la chaqueta con una mini falda del mismo estampado y la verdad que me la he puesto un montón es la talla SM y me parece también un básico tener una americana así tipo pata de gallo en blanco y negro creo que es muy guay esta es igual doble botonadura larga es un tejido un poco más de invierno pero de verdad que también me la he puesto un montón como veis la mayoría de blazers tienen años o sea que son como yo siempre digo fondos de armario o sea son prendas básicas atemporales que si os compréis de buena calidad que merece la pena invertir en este tipo de prendas de buena calidad igual que un buen abrigo o unas buenas botas de invierno porque si son buenas os duran años y no pasan de moda entonces yo tengo miles de blazers como habéis visto que son de hace un montón de tiempo y que me las sigo poniendo me siguen encantando y son muy buenas y están en perfecto estado entonces creo que merece más la pena gastarte un pelín más y a veces no tanto porque ya os digo Mango Outlet aprovecháis ofertas y se os quedan por 20 euros aplicadas que valían 60 y 100 euros pues de verdad merece la pena gastarse un pelín más pero saber que son prendas buenas que os van a durar muchísimo que gastaros 15 o 20 que al final es lo que os va a costar de verdad una en oferta o en rebajas y que va a ser súper mala calidad entonces es mi consejo la otra blazer que tengo es esta azul marino que es de Mango también de hace tiempo que esta la tengo también a la venta en mi perfil de Vinter pero bueno os la quería enseñar por si os gustaba para que la vierais ese es un azul marino con el tallo de los botones metálicos la verdad que es que me la he puesto cuatro veces si llega y fue favorita mía hace mucho tiempo pero bueno es que es lo que os digo tengo tantas que tengo que ir un poco descartando las que ya no me pongo tanto ¿vale? pero quedan muy bonitas muy elegante y esta sí que es un pelín más entallada entonces sí que para gente que gaste una S vale una 34-36 pero ya os digo está genial en perfecto estado y es de buena calidad otra que también me pongo bastante sobre todo para ir a trabajar es esta que os digo como tipo americana especial con un estampado diferente y que también me la compré con su pantalón de traje a juego y mola mogollón ponerse el traje entero con una camiseta blanca o negra básica y zapatillas blancas o sea tengo fotos en mi Instagram de hace años con un look así y queda chulísimo y para trabajar me lo pongo un montón y lo mismo es de mango me lo cogí en mango outlet también luego tengo esta que es de Sine de pana en color teja que también me la he puesto bastante pero claro es que fijaros se me han ido cayendo los botones se me ha caído este botón se me han caído todos los botones de esta manga y de esta no entonces bueno tengo que coserlos y encontrarlos sobre todo pero la verdad que me mola mucho también como queda puesta en invierno también me la he puesto bastante es súper gordita y la abriga mucho lleva aquí el bolsillito los bolsillos también son de verdad ya estamos acabando prometo que quedan tres solo pero son tres americanas muy especiales que no son aptas para obviamente ponérselo mucho ni para todos los días pero es que son americanas de estas especiales que os digo que a mí me gusta tener que me parece una inversión que cuando te las pones pues cambia el look completamente una de ellas es esta de terciopelo en un color que no sé describir como un amarillo dorado ocre bueno brutal de mango me la pillé en mango outlet también en un black friday es la xs y de verdad que es que esta americana es como que te sientes no sé te da subidón ¿sabéis? es como que ya viste o sea te pones esto y ya viste solamente la americana entonces también os recomiendo que si ya tenéis las básicas lo primordial es invertir en las básicas pero que si ya las tenéis que también os fijéis en americanas un poco así más especiales porque de verdad que os van a salvar de muchas luego la otra que tengo que también me la compré con su pantalón a juego o sea es exactamente igual que esto en este tejido es esta también de mango en un tejido satinado con un color precioso como color maquillaje color nude o sea no puede ser más bonita la americana igual es una de la 34 y ya pues y ya la última muy en línea con la otra de terciopelo es esta que también es de terciopelo también es de mango pero en un color un poco más sutil un color pues eso como crudo color beige pero que también me gusta un montón y que son pues eso americanas un pelín más especiales y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho que os haya entretenido déjame en comentarios si os gustan este tipo de vídeos e ideas no sé déjame sugerencias de verdad que siempre yo sé que cada vez y el otro tiempo os pido pero que me gusta mucho saber vuestro feedback y vuestras ideas o lo que de verdad os interesa conocer o ver por aquí y nada que os mando un abrazo gigante que espero que estéis muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!